No me resultó para nada difícil aceptar que Dios es un Padre celestial que me quiere, porque tengo un Padre que también me quiere en la Tierra. Además, resulta claro el hecho de que un Padre que quiere a sus hijos, ante todo, querrá que aprendan aquellas cosas que los hará felices. Para Dios, todos somos sus hijos, y tenemos que aprender las lecciones de valor en la vida, de a poco, paso a paso, como los niños. Yo te enseñé a caminar, a leer cuentos y también a sumar. Qué orgulloso de verte crecer, pero aún queda mucho que aprender. Por ejemplo, me ayuda a imaginar a mi Padre celestial viéndome pasar por las cosas que nos hacen crecer, y al igual que mi Padre en la Tierra, darme el aliento que necesito, sin privarme de la oportunidad de aprender por mí mismo. Espero enseñarte que tienes el poder de realizar los sueños que en tu mente has de tener, pero por sobre todo, lo que anhelo yo, es que nunca a nadie niegue tu amor. Por si acaso, nada te puedo enseñar, espero que me creas lo que vas a escuchar. Te quiero mucho más de lo que puedo expresar.